Entonces, el ejemplo dice, la figura muestra una vista superior, o sea, vista de arriba, una base que es esta, una base que se mueve sobre el hielo sin fricción con una velocidad de dos metros sobre el segundo. Esta base entonces se mueve hacia la derecha con una velocidad de dos metros sobre el segundo. El resistor, este elemento, tiene un valor de 6 ohmios, está sellado por el lado izquierdo, y la distancia de las hielas, l minúscula, 1,4 metros, y el campo de 2,5 teclas uniforme está ingresando a la pizarra perpendicularmente. En realidad es hacia abajo, vista de arriba. Bien. Este esquema, pero aquí ya nos han dado nuestro esquema, ¿ya? Entonces, la hiela quieta, el campo también quieto, y es una base que está así transversal y deslizándose sobre estas dos hieles, sin rozamiento hacia la derecha con una velocidad constante. Entonces, comenzamos. El procedimiento es el siguiente. Hay que hacer un esquema para un instante, porque está cambiando todo. Bueno, exactamente qué está cambiando, entonces hay que hacer un esquema para un instante. Esta sea la posición para un instante. Entonces, a partir del borde izquierdo, que también podría haber dicho del borde derecho, no importa, pero tiene que haber una referencia. A partir del borde izquierdo, por ejemplo, sea X la posición que ocupa esta base y correspondiente a un instante T. Este será, por tanto, el área cesada, el área transversal, que es cruzado por el campo magnético. Está con cruces azules. Y lo calculamos. Mire, el área perpendicular al campo. Entonces, tita, el vector unitario normal es perpendicular. Escogemos uno que esté ingresando también a la pizarra paralelo al campo. Si la tita es cero, coseno de cero es uno. El flujo que debía ser el área por el campo, por coseno de tita, sino tita cero, uno. Ya no se anota, pero podríamos anotar. ¿Ya? Aquí vemos que el que cambia, ¿cuál de las variables cambia? Tenemos tres variables, recuerden. El área, el campo y el ángulo tita. El ángulo tita no cambia, el campo magnético también es uniforme, no cambia. Lo que está cambiando es el área. Cuando esta base esté muy cerca acá, por ejemplo, el área es chiquita. Cuando está acá, aumentado. Y así el área va a seguir aumentando en la medida que esta varilla se vaya desplazando. Entonces, el área para este rectángulo, que es el área transversal, es lado por lado. Un lado es X, el otro lado es L. X por L. Y por el campo. Y coseno de cero, que es uno. ¿Ya? Esta es la tarea más importante donde terminar entonces el flujo y tener claramente identificado ¿Qué es lo que está cambiando para que el flujo cambie? El área, el campo o el ángulo tita. En este caso, el área. Y para que el área cambie un lado. En este caso, la base X es la que está cambiando. ¿Ya? Bien. Al inciso A. ¿Cuánto vale la feme inducida? Faraday. Y, sin recurrir todavía la ley de Lennox, nos dice que la magnitud de la fuerza electromotor es inducida. No es más que la derivada parcial de Fis respecto al tiempo. Tendríamos que hacer una regla en cadena, ¿no es cierto? Para derivar. Solamente depende X. Y X depende del tiempo. Entonces, una derivada más en cadena tendríamos que hacer. derivada del flujo respecto al tiempo es derivada de X respecto al tiempo por L por B. Los demás son constantes. Pero la derivada de X respecto al tiempo, ¿qué es? El cambio de la posición respecto al tiempo. Eso es la velocidad. Por tanto, este es el resultado para la fuerza electromotor es inducida para este caso sencillo. Y todos son datos, 1,4, 2 y 2,5 teslas resultando 7 voltios. Ese es el valor de la fuerza electromotor es inducida. ¿Ya? Bien. Enciso B. Nos preguntan cuánta corriente circula, cuál es el valor de la corriente inducida. En este caso aplicamos la ley de Ohm. Si ya tenemos la fuente, la fuerza electromotor es 7 voltios. Por la ley de Ohm sabemos que eso es la resistencia por la intensidad de corriente. De allí despejamos la intensidad, entonces fue la diferencia de potencial sobre la resistencia. Pero nuestra diferencia de potencial acá es la fuerza electromotor es inducida, 7 voltios y la resistencia 6 Ohm. El resultado 1,17 amperes, por favor. Aquí también hay que conseguir amperes. ¿Ya? Listo. En el inciso C nos preguntan el sentido de la corriente inducida. ¿Quién nos dice cómo circula la corriente? Lenguas. Entonces tiene que ser aplicando la ley de lenguas. Este es mi criterio para aplicar cosas en mi criterio de una forma que yo entiendo y espero también transmitirles esa inquietud. La interpretación o el significado de la ley de lenguas adaptado en la página anterior. Identificar cómo cambia el flujo, es decir, aumenta o disminuye. En este caso, como esta área cada vez es más grande, el flujo dependiendo solamente como variable de X, del tamaño de esta X. Por tanto, cada vez es mayor, mayor, está aumentando. Si está aumentando, su cambio es mayor que cero. Positivo. ¿Ya? Por tanto, si el flujo aumenta, para oponernos a ese cambio de flujo, ¿qué debemos hacer? Oponerse a algo que aumenta es estable, ¿no es cierto? Entonces, el campo inducido, por la corriente inducida, aquí de nuevo retornamos a la ley de Emperio, al descubrimiento de Wester. Toda corriente, como es la corriente inducida, que ya sabemos incluso cuánto vale, tiene que generar un campo magnético, como toda corriente tiene que generar. Y se genera, este sea su campo magnético inducido. Este campo magnético inducido por la corriente inducida, por tanto, debe ser opuesta a la causa. ¿Quién ocasiona el flujo magnético? Siempre el campo magnético. Claro, tiene que ver el área, el campo, sí, pero el área ya lo hay, pero el que causa flujo magnético es el campo. Entonces, como el campo está entrando a la pizarra, para oponernos debe haber un campo inducido, un campo magnético inducido, en sentido contrario, saliendo en este caso de la pizarra. Punto. ¿Sí? Un campo punto, está emergiendo de la página. ¿Sí? La causa entra en la consecuencia o el efecto del ser saliendo de la pizarra. ¿Ya? Y ahora, como ya tenemos el sentido del campo magnético inducido, apliquen la regla mano derecha. Por ejemplo, hagasen mentalmente esta varilla con la mano derecha. Los dedos deben coincidir con el sentido del campo, porque las líneas de campo coinciden con el sentido del campo. La única forma es de que la corriente, es decir, pulgar, debe apuntar hacia arriba. Si aplicaron la mano derecha en esta parte, la única posibilidad es de que la corriente circule a la izquierda. O para aquí, si agasaron con la mano derecha, debe estar bajando. O si agasaron en esta parte, la corriente tiene que estar circulando hacia la derecha. Es decir, como toda corriente, todo debe circular por el circuito. Por tanto, esta es la corriente inducida, perdón, el sentido de la corriente inducida. Su valor, 1.17 amperes. Su sentido, visto de este lado, sería anti-relojo. Pero ni siquiera eso es una norma, sino en mi criterio la única norma infalible es la regla mano derecha. Y esta interpretación que les digo, la corriente inducida debe generar un campo magnético inducido que se oponga a ese cambio. Si está aumentando, B tiene que ser invertido al campo original, al campo causa. Si el flujo estaría disminuyendo, ¿qué es lo que se hace para compensar una disminución? Hay que aumentar. ¿O no? Si un negocio está quebrando, ¿qué hay que hacer? Cesar es una posibilidad, pero no tiene sentido para alguien que se dedica a ese campo. Hay que inyectar otro capital. Hay que aumentar mayor inversión. Pero alguien dirá, pero eso significa mayor pérdida. Pero cuando se meta en ese campo, más vale perder 5, 10, no sé cuántas veces, ¿no? Y creer en el éxito del trabajo de uno. Así que en algún momento sí se triunfa. Claro que en teoría es eso, ¿no? En la práctica a veces uno no llega a alcanzar a ese punto. Pero hay personas que pelean toda su vida y al final en algún momento se presenta de cien la luz del túnel, ¿no? Y esos son los hombres de éxito. No es aquello que ante un primer fracaso levanta las manos y se rinde ante un trabajo que le parecía muy importante en algún momento. Pero bueno, no es de los triunfadores. Quizás es pragmático, quizás es realista. Lo más probable es que sea pesimista, pero bueno. Ese es el M criterio, la interpretación de la ley de Len. Si algo está aumentando, podemos darnos el lujo de contrarrestar, es decir, gastar más quizás de la cuenta. Pero si está disminuyendo el flujo, hay que reforzar. ¿Sí? Es como un árbol que se está por, a ver, un árbol robusto, ¿no? Nosotros encima podemos subirnos, incluso hacer alguna, intentar hacer alguna cabaña, algo encima del árbol. Así que el árbol, en lugar de soportar solamente tus ganas, nos puede soportar a nosotros y algunas otras cosas las que queramos instalar. Pero si el árbol está por caer, ¿no? ¿Qué hacemos? Para que no caiga, ¿qué hacemos? Le tenemos que poner esfuerzos, soportes, apoyos. Ayudarle a que siga recto, ¿no? Es la idea, aquí es decir, la interpretación de la ley de Len en mi criterio, ¿ya? Si ustedes pueden darle un sentido, quizá hay algún libro que trabaja sin interpretación, es decir, la letra muerta, la redacción, o la fórmula menos fuerza electromotriz inducida menos la derivada parcial del flujo respecto del tiempo adelante. Yo no he podido encontrar una correcta y definitiva aplicación en la forma de la ley de Farad-Ellen para fines de cálculo. Para fines de desarrollo teórico, por supuesto que hay que trabajar tal como está con su signo negativo, pero para el cálculo, no. Por eso lo he adelantado con detalle, para que ustedes puedan ver como una opción en el cálculo o en la determinación eficaz de la corriente inducida, en el sentido de la corriente inducida, ¿ya? Espero que este modelo les sirva para los siguientes y otros problemas que tiene el ministerio o también Alonso, ¿no? Perdón, no estamos haciendo nada, Alonso, Cervoay. ¿Estamos, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, el mismo libro de Cervoay tiene sus problemas resueltos también bajo su propia metodología. Ustedes verán que se parece a nuestro criterio. Pero tiene también sus partes oscuras, digamos, y sus partes claras. Como todo procedimiento tiene ventajas y desventajas. Ustedes véanlo. Y siempre quédense con la mejor de cualquier criterio. Después de leer varios procedimientos, quédense con el mejor. O incluso ustedes pueden quizás encontrar uno intermedio u otro mejor. Si así nos comunicamos y me avisan para que los compañeros también de los siguientes meses yo pueda facilitarles esos otros procedimientos. O sea, nunca en la academia, particularmente en la docencia, nada se ha dado. Todo está abierto. Todo es perceptible. Así que yo que trabajo mucho en este campo, así que estoy igual abierto a todo, a toda novedad, a todo criterio. ¿Ya? Entonces, en base a este ejemplo, creo que, disculpe, ¿alguien quiere consultar? Perdón. Diga. ¿Es posible que la diferencial del flujo del campo, la diferencial del flujo magnético sea cero? Sí. Si el flujo es constante, su derivada es cero. O puede ser que sea una función de X del tiempo, que para algún valor de tiempo pueda ser nulo, es cierto. Pero la respuesta obvia es que sea constante, entonces cero. Y aunque sea variable, para algunos valores del tiempo puede ser o X, no es este el caso, pero podría encontrarse que sea cero. Bien, con cero no hay problema, ¿no? Porque no hay cociente, no tiene sentido preguntarnos en qué sentido circulan, así que es mucho más sencillo. ¿Ya? Pero obviamente no vamos a trabajar con eso, ¿no? Puede haber, pero no es interesante. Interesante es cuando generamos voltios, cuando generamos luego cociente. ¿Sí? Y con eso podemos hacer trabajar motores, podemos, no sé, encender focos. Esa es la idea. Bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice, una espira rectangular se ha de cerca de un conductor recto y largo. Como se muestra en la figura, este cable recto y largo, desde menos infinito hasta más infinito, transporta a cociente. Y, en este caso, hacia arriba. ¿Ya? Pero esta cociente que circula por este cable vertical no es constante, es variable con el tiempo. ¿Ya? Entonces, la resistencia en la espira es, bueno, miren, esta espira está cerca de este cable recto, ¿no? Que es lo que dice una espira rectangular. Está en las proximidades de este cable recto. La resistencia de la espira, aquí no lo he representado, pero es de 3, 0, 3 ohms, chiquitita. Calcular. Calcular. En el instante T igual a 2 segundos, inciso A, la FEM inducida en la espira. No hay ninguna batería, ninguna cociente vía circular, pero ya sabemos de que si hay flujo magnético variable, va a haber una fuerza electromotriz inducida y, por tanto, cociente inducida. Primero, la fuerza electromotriz inducida en la espira en este instante. Inciso B, la cociente sobre la espira en el mismo instante. Y, inciso C, el sentido de la cociente inducida. ¿Cómo circula? En el sentido del ojo, con el sentido del ojo, todo esto. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho primero es trazar un sistema de referencia. Si queremos derivar, si queremos integrar, no podemos darnos el lujo de trabajar sin sistemas de referencia. El anterior ejemplo, les he dicho, no está ahí anotado el sistema de coordenadas, pero tiene que estar en algún momento. Obviamente, estaba ubicado en el extremo izquierdo, ¿no? Al borde mismo donde comienza el campo. ¿Ya? Donde se estaba, no es cierto, la espira con las restantes. Aquí, explícitamente, expresamente hay que anotarlo. Entonces, pueden colocarlo más arriba, más abajo, no importa. Este es un caso. El eje Y, coincidente con la cociente. El eje X, por supuesto, perpendicular, horizontal, hacia la derecha. Entonces, como sabemos, este campo va a generar, esta cociente, perdón, va a generar un campo magnético. Que son circunferencias concéntricas alrededor de este campo. Con la mano derecha, agarren, por aquí los campos están saliendo. En cambio, por este lado, todas están entrando. Como este. Como este. Ni siquiera los he anotado, simplemente los campos, tanto fuera como dentro, o antes y después. En todo este espacio está entrando el campo. ¿Ya? Pero el campo es intenso, cerca del cable, y se va debilitando en la medida en que nos vamos alejando. Ya. Esta espira está inicialmente a 10 centímetros del cable. Y su extremo, perdón, y un lado de la espira es de 20 centímetros. Y el alto, 10 centímetros también. Este es 10 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ubicamos. Miren aquí, ¿qué es lo que cambia? El campo magnético, que aquí tiene mayor valor, aquí tiene menos valor, menos valor, menos valor. Es un campo variable. ¿Ya? Aunque es perpendicular a esta, espira a esta superficie, perpendicular porque está entrando, el vector unitario normal para esta superficie, también puede, podemos escoger un vector saliendo a la pizalla, o entrando a la pizalla. En cualquier caso, si es entrando a la pizalla, es paralelo al campo que está entrando, forma en 0 grados. Si escogieron saliendo, formará con el campo 180 grados, son antiparalelos. Pero es poca la diferencia. ¿Ya? Pero eso tiene que estar bien determinado. ¿Ya? Bien. Como el campo es variable, para una distancia X del eje Y del cable, trazamos una diferencial de área. ¿Por qué? Porque el campo es variable para cada posición X. Ese elemento de área, por supuesto, es lado por lado. ¿Sí? De X y de Y. Pero, para este segmento, el ancho, o si quede en el alto, es constante. Sí, justamente es B, es constante. Solamente lo que cambia es X, es decir, este segmento es la variable DX. Por tanto, el elemento de área es B por DX. Y cuánto vale el campo, esa variable de la ley de Ampere, ya sabemos, ¿no? El capítulo, claro, anterior, que el campo, según la ley de Ampere, es miu cero por i sobre 2 pi r para un cable recto. Donde r es la distancia del cable perpendicular al punto. Para nosotros, esa distancia perpendicular al cable es X. Entonces, será miu cero por i sobre 2 pi X. Y según la regla mano derecha, por aquí está entrando y por aquí está saliendo. ¿Ya? Bien. Hecha esa identificación para un elemento de área, habrá, por supuesto, un elemento, una diferencial de superficie. ¿Ya? Esta diferencial de superficie, el flujo será el flujo por el campo y la superficie. Aquí tienen, se lo ha integrado ya. El flujo la ha integrado, entonces, B por D. Los límites. Como la variable es X, miren, el mínimo valor es 10 centímetros, que no es unidad del sistema internacional. 0,10, por tanto. Y donde acaba la espira, hasta aquí es 10,20, 30. Acaba en 30 centímetros. Que en unidades internacionales es 0,30. B por D. Y B se emplazamos por el valor de Amper. ¿Qué nos da? 0 es una constante. I es una constante. 2 pi también es una constante. B por Dx. O sea, la diferencial de área simplemente. Pero B también es una constante. Se lo sacó. Entonces, tenemos Dx sobre X, la integral de esa cantidad. Entonces, sabemos que es el logaritmo. Entonces, esto por el logaritmo de límite superior sobre límite inferior. Y el cálculo está acá. Solamente falta es de emplazar el campo, el valor de 0,10. La cociente, que es la variable, que está. Y bueno, ya está. ¿Sí? El flujo se lo ha determinado. Determinado el flujo. Desde 100 puede usted contestar cualquier pregunta. Y comenzando por Faraday. Entonces, la fuerza del estomotri es inducida. Derivamos este flujo. Haciendo uso también de las reglas de la cadena. Aquí no está el tiempo. Pero la cociente es. La que varía con el tiempo. Entonces, todos son constantes. Mi 0, B, 2 pi, que está aquí. El valor de la integral también lo colocamos. Y la derivada de I respecto al tiempo. Como I cambia. Con el tiempo. 4 más 11T menos 2,5T al cuadrado. Entonces, fácil es colocarlo eso a continuación. ¿Sí? Entonces, 11 menos 5T. 2,5 por 2, 5T. Está en función del tiempo. Pero como nos han dicho, para T igual a 2. Reemplazamos donde está el tiempo por 2. Y el resultado a mí me salió. Espero que ustedes al verificar. Me confirma este valor. 0,2 por 10 a la menos 7 voltios. ¿Sí? Así sale, ¿no? La cociente inducida de la ley de Ohm. Miren, la misma lógica, la misma estructura de la ley de Ohm. La cociente inducida por Ohm es la fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia. 73,33 nano amperes. Seguramente sale a la menos 70 y... No sé cuánto. Nano a la menos 9 amperes. ¿Sí? Quizás 0,73 por 10 a la menos 7 salga, ¿no? No sé cuánto. ¿Ya? Yo anoté nano amperes. Inciso C con el mismo criterio. En este momento, en este instante T igual a 2, la derivada del flujo magnético, que es básicamente la fuerza electromotriz inducida, nos dio un valor positivo. Reemplazado para T igual a 2, nos dio un valor positivo. Miren, para tiempos mayores que 2, 3, por ejemplo, 11 menos 15 va a ser negativo. Por lo menos hasta 2 da positivo. Incluso va a haber 0, seguramente, ¿no es cierto? Para, ¿cuánto será? 2,5, ¿no? 5, sí, ¿no? Si es, si T es 2,5 va a dar, no, 2,2 sería, ¿no? Va a dar 0 incluso. En este caso, ustedes saben que hay que, bueno, FEM 0 no va a haber cociente, no hay problema. Pero para T mayores que 3, 3 y mayores va a dar negativo. Pero en este caso nos dio positivo. Entonces, el flujo está aumentando en este momento. En este instante está aumentando, es positivo. ¿Qué es la derivada? Mide el cambio. Entonces, aquí tienen ya en la ley de Faraday la derivada también. Si el flujo está aumentando en este instante, hay que oponerse, ¿no es cierto? Si el campo está entrando, lo mismo, el campo en el sur debe estar saliendo de la página. Y si está saliendo, la corriente, ¿cómo tiene que ser? Con la mano derecha, aquí hacia arriba, aquí a la izquierda, aquí hacia abajo, aquí a la derecha. Sí, y circula en el sentido anti-relujo. Ya no lo he graficado, pero ya está en palabras. Esa es la forma de trabajo con la ley de Ampere y Lenz. En la determinación de la fuerza electromotriz inducida, de la corriente inducida y corriente inducida. Si se les preguntara cuál es la polaridad de la fuerza electromotriz inducida, porque la fuerza electromotriz tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿no es cierto? Ustedes saben que la corriente circula en el sentido del polo positivo hacia el polo negativo. Entonces, aquí tenemos que poner, por ejemplo, la base chiquitita y aquí la base grande para indicar que la corriente circula en ese sentido. Y la polaridad negativa de la fuerza electromotriz, positivo acá arriba, indicaría la forma en que debe circular la corriente inducida. Todo se puede preguntar. También fuerzas magnéticas se pueden preguntar en ese momento. Como les digo, todo, todo se puede preguntar. Ese es el propósito de esta tarde para ver cómo, con pocos ejemplos, dejarles un procedimiento. Ahí tienen un ejemplo tres que seguirá el mismo procedimiento. No sé si hay otro ejemplo más. Yo les dejaría para que ustedes lo trabajen. Hasta ahí. Tres ejemplos entonces. Nosotros el día viernes ya adelantaríamos un poquito, perdón, avanzaríamos un poquito más la autoinducción. Que nos va a ocupar también una clase de la autoinducción. Muy, muy interesante. Entonces, hasta que ustedes vayan trabajando sobre problemas resueltos y luego trabajar sobre ya el práctico con problemas propuestos en el minister, y se les resulta muy complicado, pues se van a hacer guay, siempre a la categoría de problemas escogidos. Jóvenes, eso es todo por esta tarde. Sus compañeros tienen de minutos otra clase de mecánicas racional, me parece, razón por la cual hemos adelantado también nuestra clase un poco. Probablemente el día viernes o el próximo lunes ya decidamos si mantenemos a cinco y media o quizás bajar un poquito las cinco en nuestras clases de ahí en adelante. Y así para que todo sea en armonía, nadie se perjudique. Gracias.